No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. Esa chica no vendrá aquí. No dejaré que pasen sobre mí. No irás con la policía. Yo me encargo del cuerpo de ese bastardo. ¿No sabe que es hija de uno de los hombres más ricos de Turquía? Cree que su padre murió. No quiero que esa chica venga a mi casa. Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!